Se me escapó el tiempo de las manos Aunque nada lo aseguramos Escribimos nuestra historia Al balance de los labios Conspiraron nuestros cuerpos Al ritmo que deseamos Amada mía fuiste mía en el comienzo Chocaron nuestras pieles Exparciendo al universo Átomos que exploran el perfume de tus besos Con partículas que alcanzan Lo más bello de lo inmenso En mis tinieblas fuiste resplandor Bebiendo de lo amargo Por la culpa de no darte amor Marchitando lo que toco Por no ser alguien mejor Solo Dios es tan perfecto y claro Cometí un error De las cosas que amo eres tu bombón Luego vienen mis hijas Que cobijan este corazón El cielo está nublado Si no te siento a mi alrededor Decidí escribirte porque existes Y eres mi canción Tú, dime qué diablos hacer Cómo te hago entender Si no estás tu mujer Yo viviré atormentado Tú, dime qué diablos hacer Cómo te hago entender Si no estás tu mujer Yo viviré atormentado Nos conocimos en el 2000 No sé qué Le dije te amo Pero siempre te amaré Aunque hayan mil batallas Por ti no me rendiré Porque no fui tu refugio Fuiste el destino Que no busqué Con cualquiera Soy muy serio Bebé Si me hablan de misterios Contigo encontré la fe Por ti mi alma al fuego Y mi calor Para que sientas de él Ya llevamos nueve años Nena Me conoces bien Así que vivo apasionado por ti Ando loco por ti Quiero verte feliz Girl Cuando estoy lejos Tú te pegas a mí No me temas mami Quiero verte fluir Girl Te puse mi promesa Para que no llores Ya nadie vive de eso Aunque te lancen flores Caminemos de la mano Nena No sé por qué corres Esta vida que llevamos No lo cambio por millones No hagas caso a los cuentos Si no viste razones Si te digo que lo siento Ey morena No me ignores Déjame enmendar Mis putos tropezones Por favor Ya no llores Tú Dime qué diablos hacer Cómo te hago entender Si no estás tu mujer Yo viviré atormentado Tú Dime qué diablos hacer Cómo te hago entender Si no estás tu mujer Yo viviré atormentado No you cannotimo No you cannotimo Yo viviré atormentado Justo No you cannotimo No you cannotimo Pero no hay No you cannotimo Gracias por ver el video.